Es tiempo de repensar la autonomía de las universidades, con garantías de mayor financiamiento, pero que también la sociedad tenga la certeza de que se hace buen uso de los recursos y que los órganos de gobierno de las instituciones de educación superior cuenten con legitimidad. Esto lo discutieron especialistas durante el webinar Autonomías Universitarias Hoy, Definiciones, Dilemas y Perspectivas, organizado por la UDG y Jalisco a Futuro. Francisco Marmolejo, experto del Banco Mundial y asesor de la Fundación Qatar, recordó que la excelencia educativa se logra cuando hay financiamiento adecuado, talento acumulado y gobernanza adecuada. Y siendo autocríticos, cuando no existe transparencia y rendición de cuentas, se da lugar a las críticas de la sociedad. El gran dilema es cómo evitar que esto suceda, pero cómo hacerlo contando con los mecanismos autorregulatorios que permitan demostrar que independientemente de los gobiernos, las instituciones tienen capacidad de generar sus propios mecanismos autorreguladores que les permitan con ellos sí responder responsablemente a las sociedades en el reclamo acerca tanto del uso de recursos como de la capacidad que tienen de innovar y de generar conocimiento y con ello mejores condiciones de vida para los habitantes de una sociedad y de un país. Gloria del Castillo, alemán investigadora y directora general de Flaxo México, explicó que se debe buscar un nuevo acuerdo que garantice factibilidad política y factibilidad financiera para las universidades. Porque los cambios entonces en las políticas y sobre todo en las instituciones de educación superior pues son peligrosos, son peligrosos en el sentido de pueden irse para atrás en lugar para adelante. Creo que además hay que aprovechar el momento justo para avanzar en cambios que no se habían podido hacer en las instituciones de educación superior. Roberto Rodríguez Gómez, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó que urge la ampliación y apertura a modelos de gobernanza y diversificación de fuentes de financiamiento. Le toca a las instituciones tener y contar con un gran proyecto de largo plazo. Hacia dónde se quiere ir, cuál es el escenario deseable, cómo se piensa alcanzar. Porque sin este proyecto de largo plazo es muy complicado poder orientar el uso de los recursos disponibles en alguna dirección que no sea la solución de los problemas de coyuntura. El webinar fue moderado por el doctor Adrián Acosta Silva, investigador de la Universidad de Guadalajara. Para Señal Informativa, Julio Ríos.